Te levantás y ya se te viene a la cabeza el primer problema del día. ¿Qué voy a cocinar hoy? Más tarde, volvés a casa después de trabajar, justo cuando querés relajarte, y a la gran pregunta, ¿qué se come? Te fijás qué se puede hacer con lo que hay y te vas al súper a perder tiempo y una pequeña fortuna. Todo para terminar comiendo siempre las mismas comidas que ya empiezan a aburrirte. Y pedir delivery, demasiado caro. Ese problema quedó en el pasado. Ahora podés descubrir la nueva solución para tus comidas. Quesecome.com te envía a tu casa todos los ingredientes frescos que necesitas para cocinar 4 comidas por semana. Con quesecome.com ahorrarás dinero. Vas a dejar de comprar cosas que no necesitas, eliminando desperdicio de alimentos. Ahorrarás tiempo, porque te enviamos a tu casa todo listo para cocinar tan solo en 40 minutos. Comes rico y variado. Cada semana elaboramos nuevas opciones de menú para que elijas tus recetas favoritas para cocinar. No vas a perder más tiempo y dinero buscando y seleccionando ingredientes para llevarte los mejores. Tenés garantía de calidad. Y garantía de ahorro. Solucionamos tu preocupación de pensar qué se come y conseguir los mejores ingredientes al mejor precio. Vos relajate, poné música y disfrutá de cocinar. Entra hoy a quesecome.com, hace tu pedido y descubrí la solución para tus comidas.